El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, en el Estado de Colima se llevó a cabo la aplicación de 1.219 dosis los días 5, 6 y 7 de enero. Para el Instituto es prioritario que todo el personal administrativo, médico y de enfermería, así como de quienes proporcionan atención a la pandemia en clínicas y hospitales, se encuentren protegidos. Felicidades al personal que ha trabajado de manera incansable en las jornadas de vacunación.